de la mujer con quien platicaremos hoy, vamos a esto. Ella es Nanés Mesa, desde ya, pido un aplauso. La lucha más importante de Nanés Mesa ha sido contra el cáncer. Conoce la enfermedad por herencia, ya que el 70% de su familia lo ha padecido en distintas generaciones. Un extraño gen es el responsable del daño a sus seres queridos. Sin embargo, ha encontrado en el deporte el escaparate perfecto para ganar esta competencia ante la muerte. A sus 60 años se describe como una sobreviviente del cáncer. Una extirpación de ambos senos fue el primer golpe, pero lejos de llevarla a la depresión profunda, significó una afrenta a su espíritu guerrero. Y lejos de detenerse, se puso los tenis y tras una rehabilitación de cinco meses, tomó la meta en un triatlón en Ensenada, Baja California. En tres horas y seis minutos completó el recorrido. Nada que ver con su mejor tiempo en esta competencia, que le permitió ser la número dos del país cuando la enfermedad no la había atacado. Más allá del tiempo establecido, dio una muestra de que la mente es más fuerte que cualquier cosa, incluso para soportar los dolores más intensos del cuerpo. Optó por ser feliz cuando entendió que su fortaleza como mujer se encontraba en su interior y no en la apariencia. A partir de ese momento se dedica a motivar a otras mujeres que padecen esta enfermedad, prepara atletas, da conferencias y cumple cada día con alguna meta trazada. Actualmente es presidenta de la organización civil Mujeres Activas y día a día agradece la oportunidad de estar viva. Hoy, en el último pitazo, rendimos tributo a una auténtica guerrera azteca, Nanes Mesa, bienvenida. Y justamente voy, voy por nuestra invitada de esta noche. Acá está Miquel, Nanes Mesa, bienvenida. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida. Adelante, por favor. Gracias. Ahí está, ahí está. Mira, ahí justamente, Elvita Jiménez, Nanes Mesa, por favor. Muy feliz. Masa, 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 cierto. Nanes, sí. Está todo mal. Todo mal, todo mal. No hay problema. Oye, que estábamos viendo justamente, escuchando tu historia y ahora justamente en esta parte tan importante que es devolverle algo a la vida. Exactamente. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Me siento muy, muy afortunada. Les agradezco mucho la invitación. Pero más le agradezco a Dios y a mi familia principalmente porque siempre, bueno, Dios me permitió seguir viva y mi familia siempre me ha apoyado para lograr hacer todo esto. Gracias a Dios. Gracias a ellos pude salir adelante y, como bien dices, yo decidí cuando salí del cáncer que tenía que darle algo a la vida, ¿no? De regreso porque, como decían en mi semblanza, bueno, mi papá murió de cáncer, mi hermana murió de cáncer, muchos familiares. Y, bueno, me junté con un grupo de amigas, atletas en diferentes disciplinas, nadadoras en aguas abiertas, triatletas, que son mis dos especialidades más fuertes. Y formamos un grupo que se llama Mujeres Activas. Es una asociación civil que promueve la actividad física como estilo de vida porque nosotros estamos convencidos, bueno, yo soy un ejemplo clarísimo, que si tu cuerpo está fuerte y sano, puedes enfrentar muchas adversidades, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Porque la quimioterapia es una cosa muy fuerte y dicen que, bueno, dicen, realmente ataca todas las células por igual, entonces te debilita. Pero creo que hay diferentes tratamientos. Sí. ¿Cuál llevaste tú para poder seguir realizando ejercicio físico? Claro. Mira, yo tuve mucha suerte, me detecté muy a tiempo, que es una de las cosas a las que nosotros nos dedicamos, o sea, promover la campaña de detección temprana o de autoexploración, la prevención, ¿no? Hacemos campañas en donde en diferentes eventos deportivos llevamos unidades móviles para hacer mastografías gratuitas, damos pláticas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, gracias a Dios, me detecté, como les decía, muy a tiempo, inmediatamente tomé acción, ¿no? Y mi médico, con los antecedentes que yo tenía, decidió durante mi operación, sin que yo me diera cuenta, mi marido pobre, porque tuvo que tomar todas las decisiones, este, el doctor decidió hacer una mastectomía radical, ¿qué quiere decir? La remoción completamente de toda la mama, ganglios, etcétera. Pero eso sí lo sabes antes de entrar, ¿no?, al quirófano, o nada más entraste para que te abrieran y ver dónde está, pero ya estaba encapsulado, ¿o no? Sí. Yo entré porque me sentí una bolita, le hablé esa misma noche a mi médico, a mi ginecólogo, y me dice, mañana te reviso. Yo tenía siete meses de una mastografía y me dijo, te reviso, hacemos otra mastografía, ultrasonido, etcétera. Y bueno, me dijo, con tus antecedentes quisiera yo extirpar, ¿no? Pero yo creo que es un fibroadenoma, que son... Sí, como grasita. Como grasita, ¿no? Yo juré que iba a ser dos horas, pero a la hora que despierto fueron ocho horas y media de operación. Dije, ups, ya valí. Sí. Pero no, no valía, aquí estoy. Gracias a Dios. ¿Qué pasaba por la mente, la importancia, por supuesto, de la familia, que ya lo nombraste, pero en esos momentos, ¿qué pasaba? ¿Qué piensas? Mira, cuando a mí me dicen, te voy a intervenir, yo me puse en manos de Dios, dije, tengo mis hijos bien chiquitos todavía, tenían 15, 17. Yo decía, yo no me puedo morir, mi mamá ya ha sufrido muchas muertes, tengo cuatro hermanos muertos. Entonces, como que dije, no, no, yo aquí la tengo que librar, ¿no? Guerrera, como sea. Sí. Y entonces, pues a la hora que salí, pregunto, oye, ¿qué fue lo que pasó? Pues no, si fue cáncer, no sé qué. Dije, pues quiero hablar con el oncólogo, porque quiero que me diga a qué me voy a enfrentar, ¿no? ¿Qué sigue? O sea, no, no, yo no soy una gente que me quede con el, no, o sea, no. Acción enseguida. Hay que hacer algo, ¿no?, con lo que se te presenta. Hablo con el oncólogo y me dice, ¿sabes qué? Hice mastectomía, te quité todo, fue muy radical, pero pues vas a vivir y vas a tener un tratamiento de lo que hablabas precisamente. A mí me dieron un tratamiento oral por cinco años, de tamoxifeno. Son antiestrógenos, es un tratamiento que no es tan drástico como la quimioterapia o la radioterapia, pero sí te lleva a una serie de consecuencias, ¿no?, como todos los tratamientos oncológicos. ¿Pero es, o sea, vómitos y cosas así o no tanto? No tanto, ¿eh?, no, no tanto. O sea, yo sí. No hay caída de cabello. Mucho bochorno, este, cambios en el estado de ánimo. Así que menopausia, más o menos, ¿no? Menopausia, completita, exacto. Pero no, sí se me adelgazó el cabello, las uñas, etcétera, pero no me quedé pelona, o sea, vómitos no. Realmente me fue súper leve. Para mí cáncer es una palabra muy complicada, muy fuerte, muy difícil. Creo que para la gran mayoría de la gente, y más los que tenemos esa triste experiencia en casa. Y ayer me preguntaba un amigo, ¿qué se hace? Te dicen, tienes cáncer, ¿qué haces? O sea, pero realmente, ¿cómo sales adelante? Entonces, yo le respondí una cosa, quiero saber, ¿qué me responderías tú? Ajá. ¿Qué haces? O sea, tu familia. Agarrar el toro por los cuernos. O sea, ¿qué es lo que puedes...? Hablas con el doctor y le preguntas, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué tratamiento? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es esto? Exacto, o sea, te informas. Primero te informas. Luego tomas las decisiones que sean más adecuadas para tu caso en concreto y sigues el tratamiento que te dice la persona que te está llevando, ¿no? Que es el médico, ¿no? Pero el cáncer también como que es para la familia. O sea, es todo. Entonces, ¿qué hace la familia? Yo creo que es mucho más difícil para la familia. Totalmente. Porque tú sabes lo que estás sintiendo, lo que te está pasando, ya te informaste, etcétera, ¿no? Pero la familia no tiene la menor idea. O sea, te ven y te ven que estás débil. Yo no me... O sea, yo no podía ni despegar el brazo, ¿no? Sí, la piel también como... O sea, a mí me quitaron todo peso, Nariola. Todo, todo. ¿De los dos? Este, del lado derecho completa y del lado izquierdo parcial. Parcial. Ajá. Entonces, este, pues sí, este, mi marido y fue un shock lógicamente para él, ¿no? O sea, de la noche a la mañana tener a una mujer mutilada, ¿no? Este, yo no lo veía tan drástico. Como yo decía, pues sí, estoy viva, ¿no? O sea, hello, no pasa nada. Vamos, vamos. Y por eso les decía desde el principio, ¿no? O sea, lo más importante fue el apoyo. O sea, que ellos estaban ahí conmigo y que yo sabía que yo seguía siendo la misma nanés de siempre. O sea, no era, este, otra persona. O sea, mi esencia... Exacto, la esencia es. Mi esencia estaba ahí, mi espíritu estaba ahí. Y yo tenía como que esa garra, esas ganas de decir, yo de aquí me agarro para hacer algo grande en mi vida. Deportista, al fin y al cabo, de alto rendimiento, sabía qué pasos tenía que seguir para mi recuperación, ¿no? O sea, una terapia, este, mucha, este, perseverancia, este... Amor por la vida. Amor por la vida, sí. Y por tus seres queridos para estar bien. Claro, y involucrarlos a ellos a vivir un proceso de triunfo, de lograr dar el paso al frente, ¿no? De qué cosa buena podemos sacar de toda esta pesadilla. Exactamente. Y ahora eso mismo se refleja justo en mujeres activas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo llegan? ¿A quiénes pueden ir? ¿En dónde? ¿Hay una sede? ¿Cómo funciona? Claro. Mira, somos una asociación hiper chiquita, porque como te digo, como que fuimos un grupo de amigas que nos juntamos, vimos que la principal causa de muerte en México, en la mujer, era el cáncer cervicouterino en 2006, que fue cuando se fundó. Sí. Ahorita ya el cáncer de mamá avanzó. ¿Por qué? Porque ya hay muchos exámenes de BPH, o sea, se ha dado mucha difusión a los exámenes preventivos para que esta enfermedad no aumente su índice, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotras como atletas? Y entonces una de nuestras amigas dijo, oye, vamos a hacer unos nados con causa y se llama Brazadas en Pro de la Prevención del Cáncer, por ellas Brazadas en Pro de la Prevención. El primer nado que hicimos fue en Huatulco, nadamos las nueve bahías, que son 26 kilómetros aproximadamente, en formato de relevo. Y mientras nosotras nadábamos, logramos que el Estado y la Secretaría de Turismo, etc., se involucraran y llevaran unidades móviles, doctores, para dar cursos de autoexploración, pláticas informativas, etc. Y dijimos, bueno, esto está padrísimo, ¿no? O sea, nosotros fomentamos la incursión en la actividad física para que la gente tenga un estilo de vida saludable. Y mientras nosotros hacemos este proceso, nos metemos con quien se deje en el sector salud, gobierno o lo que sea, que nos apoye para dar información y promover la prevención del cáncer, ¿no? En todos los ámbitos, sobre todo en los sectores marginados, donde no hay tanta información, no hay servicios de salud, etc. ¿Cómo se ponen en contacto la gente que nos está viendo y que le interesa? ¿Tiene una página de Internet, redes sociales, para conocer mucho más a fondo? Sí, mira, tenemos página de Facebook. Como les decía, somos un grupo muy pequeñito. Todas atletas, cada una con muchos compromisos particulares que enfrentar. Y no tenemos una persona que nos lleve medios, tal cual. Pero con el Facebook tenemos Mujeres Activas, ahí estamos felices de la vida, ahí está más o menos nuestra historia, qué hemos hecho, qué campañas tenemos. Precisamente cada año a la fecha tenemos los nados, que son con causa, y tenemos una campaña en Las Estacas, en donde llevamos una unidad móvil de Fucam, y se hacen mastografías gratuitas una vez al año. Muy bien, pues por favor, un aplauso fuerte para Nanés Maza, qué ejemplo. La verdad, muchas, muchas felicidades. Y te vamos a pedir, por favor, que nos sirves esa tabla de celebridades como un ejemplo de vida, de valor, de constancia. ¡Una campeona, una ganadora! De verdad, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Te admiramos mucho. No, mil gracias a ustedes. Y gracias por la labor también. Sí. Vamos a un corte comercial y ahí vemos. Gracias. Mil 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 gracias.